Con el nuevo tráiler de Inside Out tenemos nuevas emociones las cuales para muchos no son emociones, lo cual también crea muchas dudas sobre por qué los adultos de la primera película no tenían a estos bichos en el cerebro, o si Riley tiene esas emociones porque también tiene problemas psicológicos. Hoy les hablaré de este tema explicando las emociones vistas en el tráiler de Intensamente 2. Les hablaré sobre si Bing Bong es el que aparece ahí, si Riley se volverá de la comunidad de LGBT o sobre si esta película tira a la basura todo el canon visto en la primera parte entre muchos otros temas muy interesantes. Así que bienvenidos al canal de BrilloG. El tráiler de Intensamente 2 se conecta de muy buena manera con el final de la primera película, siendo que el primer tema que aborda es el botón rojo que había aparecido en la consola de la mente de Riley. Pero esto será lo único que se mantendrá igual, ya que como sabemos Riley está entrando en la adolescencia por lo que aunque las emociones principales se niegan a presionarlo, lo que vendría siendo una alusión a que Riley no quiere crecer, llega un momento aunque por error lo activan. Cosa que ocasiona que cambie todo su mundo y dando comienzo a esta secuela. Donde después de presionar el botón rojo los mentaleros entran a rompemadre y destruyen todo ampliando también la consola. Llegando entre todos estos cambios nuevas emociones y también llegando muchas dudas. Debido a que la primera que vemos se presenta como la ansiedad. Todos queríamos que fuera el perrito de James pero en su lugar la recibimos a ella, misma que es una emoción importante ya que al tocar la consola esta cambia a su color naranja. Aunque esta emoción también molesta a muchos y no solo porque la mayoría se quejan de su diseño, sino porque su sola presencia echa abajo el canon de la primera entrega. Esto debido a que se tenía entendido que solo existían cinco emociones principales siendo alegría, tristeza, asco, miedo e ira. Y que era la unión de ellas de la que surgían todas las demás emociones. De ahí que en las esferas de recuerdos se comenzaron a mezclar los colores ya que al crecer Riley ella tendría emociones cada vez más complejas como lo son la melancolía, la sorpresa y adivinen qué. También estaría experimentando la ansiedad, siendo que esta emoción en verdad es una amalgama entre tristeza y miedo. Y se presenta cuando una persona se siente ante una amenaza o un peligro inminente. De ahí que su tonalidad sea color naranja la cual vendría representando algo como alerta. Lo que me lleva a la primera teoría de este vídeo y es que si prestamos atención en el trailer, cuando comienza a parpadear el botón de pubertad. También se escucha un ruido de fondo que parecería ser una risa de burla. Misma que ocasiona que las emociones siendo alegría intenten callar el ruido y terminen por presionar el botón. Apareciendo con todo esto la ansiedad y demás emociones. La aparición de estas podría deberse al momento en que Riley entró a la pubertad. Ya que al hacerlo en una situación de estrés como sería en medio de burlas, esto le generaría un cúmulo de emociones como todas las nuevas que vimos. Esto lo menciono más que nada para tratar de explicar el porqué personajes adultos o los animales vistos en la primera película no tenían más que las cinco emociones principales en su cabeza. Y es que si nos quieren vender esto como un suceso de solo la adolescencia, también estarían cambiando el canon. Ya que recordemos que los adolescentes que vimos en la primera película no tenían emociones de más. Solo tenían las cinco emociones principales y ya contaban con una personalidad que repercutía en sus emociones. Lo que nos hace ver que ya estaban atravesando por la adolescencia y que ya tenían una personalidad bien definida. Cosa que de hecho se hace durante la adolescencia. Así que la forma de explicar a todos estos cabrones por el momento sería que Riley comenzó su adolescencia en un momento de extremo estrés. Lo que degeneró en que ella tuviera ansiedad. Y aquí les traigo otra teoría y si ya saben que yo saco teorías hasta de la nada. Pero en este caso es una idea bastante interesante y es que Riley tiene emociones de más debido a que estas no son emociones sino trastornos emocionales. Ya que investigando me topé con varios tipos de ansiedad los cuales de llegar al punto en que evitan vida normal ya se convierten en trastornos emocionales. Y siendo que ningún otro personaje tenía esas emociones de más, es posible porque los demás no tenían ningún tipo de trastorno emocional mientras que Riley sí lo tiene. De ahí que esas nuevas emociones solamente las veamos en su cabeza. Como lo pueden ser el trastorno de ansiedad generalizada. Ansiedad por separación la cual le podría dar a Riley si es que su padre se debe de mudar por trabajo como ya sucedió en la primera película o podría ser que esta vez todos terminen mudándose de nuevo. Lo cual también le podría acarrear a Riley una fobia social. Debido a que la adolescencia es una etapa muy importante donde se forman lazos con los demás y entrando a una nueva escuela en esta etapa podría darle problemas sociales. Esta idea de los problemas sociales la verdad es que tiene sentido si lo vemos desde un punto de vista a que es un tema muy tratado cuando de tramas adolescentes se trata en la industria del entretenimiento. Todos vemos el estereotipo de adolescente buleado y tomando en cuenta las burlas que se escuchan cuando el botón comienza a sonar daría sentido a que Riley experimentara ansiedad social. Pero hablando más a fondo de la emoción en sí. Todos sabemos que las cinco emociones principales están basadas en algo muy específico. Siendo que alegría tiene la forma de una estrella, tristeza tiene forma de lágrima, desagrado es un brócoli, miedo es un nervio o una vena y la ira es un ladrillo. Esta última supongo porque cuando alguien se enoja quiere agarrar ladrillazos a otros. Pero siguiendo con el tema y el que la ansiedad sea un monigote parecido a un troll naranja podrían representar algo así como un nervio. Cosa que dudo mucho ya que el miedo se basa en el mismo. Sin embargo el cabello de ansiedad por alguna razón me hace pensar que se trata de la pubertad en sí. Más que nada al crecimiento de vello y al tema de la menstruación. Mismo del cual Pixar ya habló anteriormente en la película de turn en red. Pero ahora podría abordar ese tema todavía más a fondo. Algo arriesgado ya que ese tema se llegó a tomar de mala manera en su momento. Más que nada por toda la temática inclusiva y walk que llegó a manchar un poco entiendas el chiste. Y hablando del tema walk. Una increíble cantidad de gente cree que en esta segunda entrega. Una de las teorías más grandes de todo el fandom de intensamente. Y es sobre si Riley es bisexual. Quien aún no está enterrado del tema. Todo esto surge debido a que Riley es una niña de nacimiento pero tiene emociones de ambos géneros. A diferencia de todos los demás vistos en la primera entrega cuyas emociones van de la mano con su género. Así que se cree que Riley descubrirá su sexualidad en esta entrega. Tema que se me hace muy que chingados pero aquí les dejo el dato para que digan lo que piensan al respecto. Asimismo ya saben surgieron las clásicas dudas sobre si el tráiler que había hace años sobre intensamente 12 volverá a canon. Pero ya alejándonos del mame, se refieren más específicamente a que en ese tráiler vemos a Riley usando filtros los cuales hoy en día serían filtros de TikTok. O si veremos a Riley siendo fan de alguna moda como los furry u otras cosas. Tema que no descarto del todo ya que pues es la adolescencia y todos los que pasamos por esa etapa ya sabemos como es. Uno luego tiene ondas random. Las cuales la mayoría de las veces no se quitan ya que yo sigo siendo la loca de las teorías pero ustedes entienden. Muchos incluso creen que Riley podría presentar una emoción pervertida en algún momento pero eso ya es más tema del fandom extraño que me sigue. Volviendo al tráiler, después de que Ansiedad pone en la consola color naranja y se presenta menciona que querían mostrar una buena impresión. Esto en plural. Cosa que desagrado nota rápidamente pero el tráiler termina antes de que podamos ver nada más. Dándonos al final un mensaje que menciona las nuevas emociones pero mejor les muestro el póster oficial y lo notarán muy rápidamente. Siendo que entre las cuatro emociones que aparecen en él, además de la ansiedad que ya conocimos, se encuentra una que se parece mucho a Bing Bong. Compartiendo similitudes tanto en pelaje, forma de los ojos, las orejas y parece que hasta comparten nariz también. Y aunque sabemos que Bing Bong dio su vida para que Riley continuara la suya, el parentesco me lleva a creer que las cosas en ese peñasco no se eliminaban del todo, sino que se reutilizaban para cosas nuevas. Algo así como una especie de reciclaje. Y de ahí que ese que de momento se parece a Bing Bong pudiese ser la apatía. Ya que en ese lugar se olvidaban cosas y la apatía es el desinterés, desagrado o repulsión hacia algo, lo que sería una combinación de desagrado con alguna otra cosa como miedo o ira. Aunque la verdad es que esta emoción es una emoción compleja y no una emoción aparte. Cosa que insisto me lleva a pensar que Riley tiene trastornos emocionales. Cosa que no es tan raro viniendo de una niña que casi huyó de su casa hacia otro estado sola. Pero hablando de las demás emociones nuevas, también tenemos vergüenza que es esta narizona y envidia la cual se muestra con unos ojos brillosos y creo que será el típico personaje con cambios erráticos de emociones. Que se asombrará por las cosas y luego se molestará porque no las tiene. Y aunque me gusta mucho este tema de que sean trastornos emocionales, debo dejar en claro que cualquier persona puede sentirlos y no por eso tiene un trastorno. Sino que a este punto de trastorno se llega cuando la emoción es repetitiva, no se puede controlar y la misma evita hacer vida normal. Sin embargo, el que nadie más las tenga me lleva a pensar que la película terminará con Riley en un psicólogo, lo cual estaría bastante bien para seguir rompiendo tabús. Pero no descarto que todos los demás personajes que veamos en la película también tengan estas emociones, incluidos los personajes de la primera película, pero que no logramos verla. Tomen en cuenta que un guiño a las emociones era la flor que tenía Bing Bong, siendo que en la primera película hubo una emoción eliminada. Aunque esto es una verdad a medias. Originalmente, para la primera entrega se tenía planeado todo un pueblo de emociones y es que eran muchísimas. El grupo original de emociones fue clasificado con 27 diferentes y una de ellas iba a ser el villano principal. Pero al final 20 de ellas fueron eliminadas, siendo algunas de las eliminadas emociones como la desesperación, el amor, el orgullo, la codicia, la esperanza y muchas más, quedando al final solamente 6 emociones, de las cuales la última fue eliminada. Como ya vimos en esta secuela se agregarán 4 de las emociones descartadas en la cinta del 2015. El por qué no vemos ninguna de esas emociones nuevas dentro de la mente de los demás personajes si es que siempre estuvieron ahí, podría deberse a varios factores. ¿Cómo que están escondidos? Ya que en mentes como la de la mamá de Riley o la de su papá, se ven cosas diferentes de fondo. Y viendo que las emociones tienen sus casitas donde duermen, es posible que al esas emociones no ser emociones principales, la pasen durmiendo por allá atrás todo el día así que por eso no las vimos. En la mente de Riley estarían presentes ya que ella tiene problemas emocionales, ok no. También podría ser porque apenas está entrando en la adolescencia y no sabe lidiar con todos estos cambios. Cosa que como mencioné al principio podemos deducir debido a que ella todavía tiene cosas de niñas en su mente como flores y demás cosas que los mentaleros llegan a romper. Algo muy similar a cuando se rompieron las islas de pensamiento justo cuando Riley dejó la etapa de niñez temprana y se crearon las islas nuevas. Solo que ahora estarían sucediendo lo mismo con su psique. De ahí que los mentaleros entraran a romper todo. Otro detalle es que en las demás mentes todas las emociones ya tenían un estilo bastante definido. Mientras que las emociones de Riley siguen teniendo un estilo básico y no muy bien planteado. Como que la chamaca todavía no les pone skins. Pero sería debido a todo esto y a la falta de control sobre sus emociones de Riley que esas emociones nuevas estarían dispersas y sueltas por ahí hasta que Riley aprenda a controlarlas y encerrarlas en alguna parte de su mente. Otra idea interesante es que cumplan una función específica. Es decir que después de pasado un tiempo que se vayan a hacer su chamba a otra parte del cerebro y que Riley las deje por ahí. Ya que al no ser emociones principales no tendrían mucho peso en su mente. Lo que me lleva una idea random que me surgió mientras veía el tráiler y es que viendo que las emociones nuevas se presentan al comenzar la adolescencia, es posible que más que emociones lo que veamos sean hormonas. Es decir el cerebro segrega hormonas y ya conocemos todos la hormona de la felicidad. La cual en verdad son varias pero para simplificar tenemos una hormona diferente para cada cosa. Así que esas nuevas emociones serían las nuevas hormonas a las cuales se enfrenta una persona durante la etapa de la adolescencia. De ahí que Riley lidia con estos temas ya que acaba de entrar en dicha etapa. Pero que después estas sustancias en su cerebro tomen menos importancia conforme va creciendo y de ahí que no le veamos en la mente de los demás adultos o de chicos los adolescentes que ya tenían una personalidad propia porque podríamos decir que empiezan a controlar su adolescencia. Otro tema interesante pero que entra más al terreno oscuro o turbio es que estas nuevas emociones fallecerán al final de la película. Ya que muchos creen que cuando terminen de hacer todos los cambios necesarios, estas simplemente desaparecerán ya que son algo como emociones transitorias que solo acompañan a Riley en momentos cumbres como lo son la adolescencia. Aunque si nos queremos poner más hardcore, algunos creen que esas emociones serán asimiladas por las emociones principales. Para que así Riley genere esa personalidad que los demás ya tienen. Entre otros temas que se me hace curiosos abordar, se encuentra un personaje de la primera película de la cual todas sus emociones son furia. Y este tema lo menciono debido a que si la ira puede controlar por completo a alguien, al punto en que las demás emociones también cambien. ¿Qué sucedería si alguien fuera controlado por completo por la ansiedad o por la envidia? Pero me esperaría que salga otro trailer que revele un poco más de esta información así que hasta el momento les dejo unas ideas finales y es que las nuevas emociones tiran por completo el canon solo porque a Disney le urge vender muñequitos o que el malo al final de la película serán los papás. Recuerda dejarme en los comentarios si quieres que aborde algún otro tema, ya sea de intensamente o de cualquier cosa. Suelo ser muy activa leyendo los comentarios así que si tienen alguna duda o teoría la contestaré en el siguiente vídeo. Así que no olvides darle a like, suscribirte para no perderte ningún nuevo contenido y compartir cosa que apoya mucho al canal. Y muchas gracias a quienes unieron ya que son un gran apoyo para que puedas seguir trayendo el contenido de manera más constante. ¡Haz un próximo vídeo Goldenes!